Hijo de tu puta madre No estoy jodido amigo, te lo juro, yo no sé Yo no sé qué hacer amigo, te lo juro Ya sabía, ya sabía, ya sabía Son unos nacos Son unos nacos admin, son unos pinches nacos Me golpeó totem Justo cuando di vuelta Hijo, ya sabía wey, ya sabía Ah, qué buena suerte Justo cuando coma aparece el creeper Hijo de su madre Ya no tengo ni comida Andale Hermano, tiene el enderpearl justo ¿Dónde te mataste? ¿Me regalas tus piezas? No wey No, su arena mio, Dios mío No wey Mamá, me veo la explosión del creeper Está pasada de verga Sí, está culero, está culero Ay, qué balas Suerte, hermano Esos explotaron más rápido que los demás Esos explotaron más rápido que los demás Valió chorigüete Ese explotó más rápido que los demás Qué quiera era, wey Mi caminito valió verga Ese explotó más rápido Valió chorizo Amito de la escuela apurándose a llegar Milud está en donde termina ¡Hasta la verga, Marcos! Milud está en donde termina el puente Uy, este pleno grande Ok, gracias, Arin Milud está en donde termina el puente, muchachos Un minuto, un minuto Por favor, Diosito Lo vi, lo vi, lo vi Pobrecito Sí lo vi, sí lo vi Palio chorizo, muchachos No veo en el bular Adiós Adiós Le puse justo el ¡Antony! ¡Antony! No, wey, Antony Sí, obvio Va a spawnear uno en el último segundo, eh Prepárense No, no, vete, 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 vete Listo, listo Ya fue, ya fue, ya fue No, pues según Yis, muchachos No veo en el gular No veo en el gular Ese creeper me explotó antes que los demás, eh Estuvo muy raro Ese explotó antes Los demás no lo explotaron tan rápido Los demás daban tiempo de reacción Ese literalmente apareció y Y pum Apareció y pum Ánimo Entonces, Heribodo Chat No piramos No piramos No piramos No piramos el desafío Ay, justo Justo cuando yo iba a acabar, Roan Qué mala suerte Eh, no creo que me rellamó, la verdad Entonces Nos vemos El viernes Nos vemos el viernes En En el gulag, ¿vale? Los Heribu, muchachos Descansen Pasen y de noche Nos vemos Adiós Bye, 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 bye Nos vemos Adiós Adiós Descansen Adiós